Otro norteamericano que influyó, mis queridos amigos, en todo el mundo, la poesía de todo el mundo, Mayarmé le hace un poema maravilloso, donde dice que había logrado que cada quien pudiera encontrar su canto, su forma de cantar, fue Walter Whitman, mejor conocido por el mundo como Walt Whitman. Hay varios Whitman, lo sabemos, el tipógrafo, hay varios personajes, el poeta, maravilloso, y luego un poco el hombre excéntrico. En su tiempo, ningún poeta, bueno, solo los que hacen tributo a su tiempo y en tal sentido envejecen, como poetas, logran alguna fama. El poeta de verdad no es reconocido en su tiempo, sino es reconocido en determinada, más o menos, no podemos negar, por ejemplo, que Paz ha escrito algunos poemas que van a durar, perdurar terriblemente, y es, bueno, y fue famoso en su momento, Federico García Lorca por lo consiguiente, en fin, muchos, ¿no? Pero bueno, Whitman influyó en la poesía de todo el mundo también, para la verdadera gloria de los norteamericanos, influyó, si Pablo Neruda, Nestalí Reyes, no se hubiera encontrado nunca con, Walt Whitman nunca hubiera logrado ser el poeta que fue. El poeta de las odas. El poeta de las odas, sí. Sí, pero no tanto, sí, de las odas, claro, sí, por supuesto, en residencia en la tierra. Sí, algunos después, en la poesía libre. Sí. Pero donde se ve esto más claro, es en las odas, a todo lo que existe. Él escribió odas a todo, a todo. Digo del apio. Del apio, de la papa. Este corsé quebradizo. De la bicicleta, de la cebolla. Del avión. De todo. Se metía, a mí no me gusta mucho ese, 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 no me gusta mucho este, Pablo Neruda. Tampoco, creo que lo tratan con mucho desprecio, cuando hace poesía amorosa, que la tiene preciosa. Ah, no, sí, eso, sí. Sí, y lo trata como, dice Octavio Paz, que es poesía de cantina, poesía de guitarra, ¿no? O sea, con un desprecio. Ya me imagino lo que diría de nuestros poetas de la canción yugateca, ¿no? Jesús. Más, los venía con un profundo desprecio. ¿Qué? Mejor ni imaginarlo. Mejor ni imaginarlo. ¿Qué hizo Whitman? ¿Qué hizo Whitman? Introdujo el versículo bíblico en la poesía. La Biblia es un, es, 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 es un libro de poema, es un poema, son libros de poemas preciosos. Pues él toma ese versículo y lo pone y lo, y lo, y lo, y lo convierte en verso. Y eso fue un acierto tremendamente grande. Es con voz de la Biblia y con no sé qué cosa dice Rubén Darío. Es como salmos a la vida, salmos en donde exalza la capacidad que tiene el hombre de ir donde quiera y de descubrir la naturaleza, en las estepas, en las montañas, incluso en las ciudades, a los camaradas, a los amigos semejantes. Y ir por allí, tiene un poema precioso, a los pioneros que abrieron todo el oeste con sus caravanas. Es, 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 es el, el poeta de, 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 de la expansión norteamericana. También. Por la naturaleza. Es el gran poeta comprometido en cuanto a, en cuanto al país, ¿no? Sí. Pero me estaba yo acordando, ay Dios, esa memoria que, que se me está yendo. No, pues no. Me estaba yo acordando de aquel poema que Rubén Darío le dice, es con, no sé qué, y con voz de la Biblia que llegaré hasta ti, cazador. Pero, es, es una verdad poética. Sí. Cuando le dices eso a Whitman. Es un poema a Whitman. A Roosevelt. A Roosevelt, sí. A Roosevelt, pero ahí se dirige a Whitman. Dice, es con, conoce qué, y con voz de la Biblia que llegaré hasta ti, cazador. Eso es una, es una, es una gran verdad poética. Porque él es la voz de la Biblia, ¿no? Él es la voz de la Biblia. Hay un poema de, que me viene ahora a la mente. Hay, corrígeme si estoy en un error, García Lorca no tiene un poema a Whitman. No, 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 no lo ubico ahorita. Seguramente, muchos tienen poemas a, Borges tiene uno precioso, ¿no? Sí, sí. Él, 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 él pretende, bueno, y las traducciones de don, de don, de don, de don, de don Pelambre es este, ¿León Felipe? ¿Qué le parece? Pues sí, don Felipe, en ciertas maneras, León Felipe sigue esa pauta. Sigue esa pauta. En Drop Star, por ejemplo, Drop Star. En Drop Star es, sí, claro. Es, 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 ahí, hasta en el uso de la expresión, así, anglófoba, es, 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 es imitación de Walt Whitman. Maestro, ¿y qué le parece a don Felipe? ¿Algunos poemas, algunos poemas están muy logrados para mí, un gusto, pero no es un poeta homogéneo, vamos a decir. ¿Ah, es un poeta homogéneo? Sí, bueno, sí, pues. ¿Cómo quién? Homogéneo, en cuanto a su grandeza, acabamos de mencionar a Lorca, también, verá, que es un poeta extraordinario, aunque pasó por distintas etapas, hay una homogeneidad en su intención de creación. No sé si usted conoce, se reconoce aquella oda o aquella cosa a doña Juana a las locas, es bastante cursi, de, 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 de Federico García Lorca. No hay poetas homogéneos, maestro. No todo puede salir perfecto, hombre. Bueno, claro, no estoy diciendo perfección, pero digo que su trayectoria haya una cierta, hay algo de singular, de propio en cada cosa. Puede ser, hay un hilo conductoso, va. Warren Marais ha influido en todos los poetas importantes que le siguieron. Estoy repitiendo a Malarmé, que es un gran poeta, un poeta que yo, que yo, este, admiro mucho, ¿no? A, 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 a este, a Pablo Neruda, que fue Pedro Nobel. Solo que Pablo es de Malarmé, es un poeta distinto a estos porque escribe como un orfebre y escribe para producir unas sensaciones extrañas con un lenguaje sumamente sofisticado. Leer a Malarmé, leer a Malarmé en francés es un esfuerzo. Y en español peor todavía porque traducir a Malarmé. Bueno, pero hay una cosa cierta también, este Whitman es inventor de un montón de neologismos, maestro. Sí. Hay poemas de él, que es un conjunto de neologismos. Pero por eso, por ejemplo, ahí va a interpretar la orquesta sinfónica La Pre-Midue d'Enfant, el mediodía o el despertar, la siesta del fauno de Malarmé, que es un poema sublime. Pero leerlo es como leer aquella del Góngora. No, 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 madre mía, la soledad es la soledad. No, no, no es como leer la soledad. Es el lenguaje que hay un... No, maestro, no, la soledad es barroco. No, maestro, barroco, sí, pero el barroco tiene muchas facetas. No importa, de Malarmé no es barroco. No, es un simbolista. Es un simbolista. ¿Pero qué pretendían los simbolistas? Que no decir las cosas, sugerirlas. Hay una mezcla de sensaciones. Cuando Debussy escribe el preludio a la siesta en un fauno, logra lo que se llama en música el impresionismo. Sencillamente, esa música que ya no busca la armonía rítmica reconocible, sino que busca emociones, color. Ya entendiste, transportarte a la imagen y sugerirte nada más, con decirte que esa pieza, la coreografía, nada menos que Vasily Nijinsky, el gran bailarín. Y la hizo suyo, sí, fue un escándalo. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado, selma muro y techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100% lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas havaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Eniginsky representó esto para el ballet ruso de Diaghilev y naturalmente el tema, la trama que para Balamera superficial, él no quería contar una cosa, quería sugerirla. Ese fauno que despierta y encuentra las linfa, las ve, va tras ellas en su afán sensual de posesión, es rechazado y regresa entonces a dormir. Ese sueño del fracaso, eso en Debussy lo ves en la flauta, en las alpas. Aquí está el poema que escribió Rubén Darío, que es absolutamente una verdad poética, dice Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habré de llegar hasta ti, cazador. Da lo mismo, la voz de la Biblia y Walt Whitman. A ver qué tiene, vamos a leer, Capitán. Esta pues sí, vamos a leer. ¿Cuál tiene usted acá? No, no, pues esta era, es una obra que causó mucho escándalo porque él habla ya de cómo vive, de cómo vive, de acuerdo a sus normas éticas. Entonces, pero esa de Capitán o Capitán. Que es la más famosa, aparece. Sí. Es el tema, digamos, poético de la sociedad de los poetas muertos. Sí, ahí la usan. En realidad está dedicada a Abraham Lincoln, al presidente Abraham Lincoln, después de su muerte, cuando pasó el tren rumbo a su fosa donde lo iban a encontrar. Pero hay que decir algo muy importante, ¿cómo se llamaba Williams? ¿Es Robin Williams? Robin Williams. Lo dicen los alumnos, ¿no? En la película esa. O Capitán, mi Capitán, sí. ¿Cómo quiere que le llamemos, maestro? Se viene y contesta. O Capitán, my Capitán. Dice, ¿no? Sí. Haciendo referencia. Cuando se va, cuando lo sacan a él, del... Hay una escena sublime. Cuando se suben a... A sus pupitres. A mí me hubiera encantado haber tenido un maestro como ese, que te liberaba de las ataduras. Se suben los muchachos... De romper el libro y... Se suben a los muchachos, a los pupitres, y dicen, oh Capitán, my Capitán. Sí. Porque él pide que abran el libro, y no hay libro, le dice, el libro lo arrancamos. Porque él quiere dar una vida, una literatura vivencial. Hay una cita también de Horacio, cuando dice, vive tu vida, reyá, goza. Carpe de... Sí, goza, disfrútalo, porque la vida no es para siempre. Aprovecha cada momento. Aprovecha, es Horacio. O sea, hay varias citas literarias importantes. Es una gran película. Y dice, oh Capitán, mi Capitán, ha terminado nuestro terrible viaje. El navío ha salvado todos los escollos. El precio que buscábamos ha sido ganado. El puerto está acercado. Oigo las campanas. El pueblo delira al seguir con los ojos la firme quilla del navío resuelto y temerario. Pero, oh corazón, 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 oh las rojas gotas sangrantes en la cubierta, donde mi Capitán ya se ha caído, frío y muerto. Oh Capitán, oh Capitán, mi Capitán, levántate a escuchar las campanas, levántate. Por ti flamea la bandera, por ti suena el clarín, por ti los ramilletes y las coronas con lazos. Por ti, las multitudes en las orillas, la marea humana te reclama, con anhelantes rostros muertos hacia ti. Eh, Capitán, Padre querido, mi brazo bajo tu cabeza, ha de ser un sueño que en la cubierta hayas caído, frío y muerto. Mi Capitán nada responde. Sus labios están lívidos y quietos. Mi Padre no siente mi brazo. El navío, anclado, sano y salvo, su jornada ha concluido definitivamente. Del tremendo viaje, el victorioso navío llega con su ganado premio. Exultad, oh playas, y sonad, oh campanas. Pero yo, con fúnebre paso, recorro la cubierta donde mi Capitán yace, caído, frío y muerto. O sea, se logró que la República se mantenga unida en el momento en que lo van a matar. Este es un tema muy importante de él, ¿no? Es el gran poeta de América, digo, de los Estados Unidos. Es el poeta de la tierra. Eso es lo que quiso también hacer un poco Pablo Neruda, ¿no? No sé si lo consiguió. Sí, ser el poeta que le cante a América, que le cante al pueblo. Sí, que le cante al pueblo. La ola a la alegría, lo dice. Yo quiero ir repartiendo la alegría por el mundo. Abrir ventanas, postigos y entrar. Donde están los pobres comiendo, donde están. O sea, que es el deseo de llegar a todos a través de la poesía. Borges no. Borges no pretendió nunca. Eso era un conservador, no, no, no. Amigo de los militares, no pretendió eso. Pero sí admiró profundamente a este hombre, a Walt Whitman. Y lo quiso imitar. No sé si usted sabe que él se propuso traducirlo todo. Toda la obra de Walt Whitman. Pero no lo, no lo, es una obra tan enorme que no lo consiguió. Tenía un inglés, bueno, una falsidad de más para la traducción. Es que, por reglas generales, la gente piensa que cuando ve una edición en una librería, dice Hojas de hierba. Bueno, ese tomito es Whitman, pero yo te tengo aquí tres tomos y uno que no traje. Son cuatro tomos los de la edición bilingüe de Río Nuevo. Cuatro tomos. Hay un poema, en el libro de Hojas de hierba, no me ahorita, no me acuerdo cómo se llama, donde dice, veo atravesar el valle a los búfalos, veo no sé qué cosa, veo no sé qué tanto, veo. En ese poema, yo veo, yo, una suerte de inspiración de Borges de la Lef, ¿no? Que es la gran, en ese poema grande, lo cuente de él. Ahí lo debe usted tener, ¿no? Debe estar aquí, pero lo que pasa es que hay que buscarlo. No lo buscó, se lo diga que lo buscaba. Sí, pero en breve tiempo estoy revisando y lo que encontré fueron algunos poemas significativos. Bueno, el gran Wolf Whitman, que hoy merece también ser recordado, hay una lucha en el mundo y hay que recordar que la fortaleza de un pueblo, de cualquier pueblo, no está en sus misiles, sino está en sus poetas, en sus escritores y en sus filósofos. Ellos son los que, los verdaderos conquistadores. Bueno, no en vano, maestro, los chinos tienen grandísimos filósofos, poetas, ¿no? Sí. ¿Los británicos? ¿También? Muy orgullosos. Sí, muy orgullosos. De sus poetas, de Tennyson, de Shakespeare, de Herbert, John, John Donne. Y de todos los románticos. John Donne. John Donne, sí. Sí. John Donne era mero pornográfico, ¿eh? ¿Cómo? John Donne era mero pornográfico, en aquel verso, ¿no? Acariciaría en tu cuerpo sin creerse bien. De unos pasajes, igual John Donne la Fontaine. John Donne la Fontaine tiene fábulas que pensamos que son para niños. Y tiene cuentos tremendamente pornográficos. Pero muy bien escritos, de acuerdo al buen gusto. Bueno, quizá... De acuerdo al buen gusto. Algunos de estos hombres, para poder comer, hacían pornografía. O sea, pero John Donne la Fontaine, hacía esos cuentos para los salones, en donde cuidaban eso. Dile lo más indecente que quieras, pero bien dicho. Con buen gusto. Con finura. Y es lo que hacía John Donne la Fontaine. Sí. Sí. El maestro ha leído mucho de esas cosas, ¿no? Bueno, otro detalle, volviendo antes, volviéndonos a John Donne. John Donne, que estaba casado con la hija de aquel pastor, era pariente de Tomás Moro, poeta Isabelino, nunca escribió un libro, jamás escribió un libro. Nunca. Se decía, ella se llamaba Ana. Se decía, John... Ana, Anne, John Donne. Entonces, nunca... Esa es una muestra de la fuerza de la poesía. Prevaleció... Bueno, la poesía se cantaba, ¿no? O sea, no se escribía. Prevaleció... Ese gran poema, mi terra nova, mi tierra con nada, y que si esto, y que si... Ahí también se inspira un poco Octavio Pascua en Piedra del Sol, cuando dice, tu cuerpo es unos valles, y no sé qué cosas, y si bajo más, pues me encuentro con... Con ahí una selva y... No, no, eso de la selva no lo dijo. ¿No? Eso lo dicen ahorita los que están haciendo el tren maya. Bueno, si este comentario les gustó, suscríbase a este canal. Si no, dígale lo que les parezca. Por favor, pero vea el próximo. Muchas gracias, maestro. A ti. Ese, de repente, sí le gusta. Adiós. 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 Gracias.